Hubo momentos en que no quise levantarme, hubo momentos en que no quise vivir, hubo momentos en que perdí la fe, hubo momentos en que prometí lo que no cumplí, hubo momentos en que no perdoné a tiempo. Hace de dos años para acá viviste situaciones muy delicadas y fuertes, la pérdida de toda tu familia, tu hermano, tu mamá, tu hermana, nuestra queridísima Peggy. Patice ha sido como un tsunami de emociones, la verdad. Es que no fue fácil, tres pérdidas prácticamente simultáneas. Y la única que me quedé fui yo. Mi mamá se llevó a mi hermana, mi hermana, mi hermano, que no me van a llevar a mí. No, o sea, sí es algo fuerte. Damián es un niño que nació bien, un niño hermoso, hermoso. Mi hermana amaba, amaba la idea de ser mamá y se le cumplió. Y a los dos años, por una mala praxis, un doctor le fundió el cerebro a Damián. Él es la herencia que me dejó Peggy y ahora recientemente cuando lo abrazo es como abrazar el cúmulo de la familia. Es una bendición, pero es un reto porque es un niño de 45 años. En tu adolescencia intentaste quitarte la vida, ¿es cierto eso? Así es. El nivel de frustración de una persona y sobre todo de lo que te decía del déficit de atención. Sí. ¿No? Llega un momento en que llegas a creer que no sirves para nada. ¿Qué edad tenías? Diez años. ¿Bebé? Muy chiquita. Nunca fui buena a la escuela. Nunca, nunca. Porque tenía déficit de atención. Y en aquel entonces te decían que eras tonta. Eres una tonta, eres una floja. No aprendes, claro. No aprendes. Mi mamá, aparte quedó viuda muy joven, Pati. Mi papá falleció cuando tenía 39 años de cáncer. Es una gran mujer. Descubrió que yo cantaba. Porque ni me interesaba cantar. Yo, y el ambiente artístico ni me gustaba. A los 14 años. Y se dedicó a impulsarme, ¿sabes? A decir, dale, tú puedes, tú puedes. Y una vez que vio que yo la pollita ya volaba, me dejó libre. Me casé a los 16. Y mi mamá estaba de acuerdo. Al poco tiempo que llegó, nos separamos. Entonces, ya a los 17, casi para los 18, ya estaba divorciada. Fue una relación muy difícil. Con mi segundo marido. Fue un matrimonio turbulento. Me permití un maltrato. Me tenía controlada en todo lo que era artístico. Te vuelvo a repetir. Yo creía que sin él, mi carrera se acababa. Y yo no quería que se acabara. Despuésito de eso, que es el papá de Romina. Tomás. Y a los seis meses de embarazo, él se va a Portugal. Entonces, yo me quedo así. Yo saqué a mi hija adelante. No tuve ayuda económica. Ni moral. Ni nada parecido. Pero Dios me ayudó. No.